Quiero lo mejor para ti. Santa Fe Clan comparte fotografía con Mayanazor en el cumpleaños de su hijo. Ah, pues es que oiga, señorita productora, pues si son los papás de Luca. Pues sí. A ellos les costó, ellos lo crearon, señorita productora. No hay necesidad de ser tan gráfico. No, estoy aplaudiendo porque le salió muy bonito el compa Luca. No, pero el aplauso creo que es diferente, es así. Ah, perdón, es que con los anillos no pueden, entonces por eso lo estaba haciendo yo así. Que cada quien tiene su mente con chambrosas es otra cosa, mi raza. Pero aquí lo importante es que Luca, hijo de Mayanazor y Santa Fe Clan, cumplió dos añitos. Y las redes sociales explotaron, señorita productora. Es que imagínate ya, rápido. Yo creo que es el morrillo influencer más aquí, que tiene más interacción ahorita. Y se va dando un tiro ahí con otros hijos de famosos. Pero aquí Luca es el que andaba de manteles largos festejando dos añitos ya. Y pues obviamente sus papás compartieron comentarios bonitos a través de las redes sociales. Y uno de ellos fue nuestro compadre Santa Fe Clan, que a través de una fotografía dejó un emotivo mensaje para su hijo. ¿Quieren que se los lea? A ver, por favor. A ver, ahí le va. Santa Fe me sorprende, es muy tierno con Luca. Ya soy como mi papá yo. Ya leo así. A ver, dice Santa Fe Clan. Feliz cumpleaños mi niño, a la orden aquí para toda la vida. Tú sabes qué tranza. Yo me imagino, ya Luca debe saber qué tranza. Sí. Siempre confía en mi hijo, yo siempre te voy a decir la neta. Quiero lo mejor para ti, que cumplas muchos más. Siempre te ayudaré a todo y te juro que vas a cumplir tu sueño. Te amo hermoso, aquí estaré para cuidarte con mi vida. Arriba la santa, woof, woof. Ese fue el emotivo mensaje que le dejó Santa Fe Clan a Luca por el nacimiento, por su cumpleaños. ¡Qué barro, qué barro, qué barro! Poetazo, mi compadre. Y Maiana Sor también respondió esa misma fotografía. ¿Ah, caray? Sí, 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 sí. Lo que me gusta de ellos es que se llevan bien. El mejor bebé que pudimos tener. Somos afortunados de ser su mamá y su papá escribió nuestra mallita. Que pues ella también ya compartió en su cuenta sus fotografías y todo el rollo. Y muchos famosos felicitaron a Luca y a los papás por este cumpleaños número 2 de, pues, el bebé de Santa Fe Clan, compadre. Así que, Luca, este, sobrino, te mando un fuerte abrazo, hijo. Muchas felicidades. Espero yo verte pronto y que sigas cumpliendo muchos años más llenos de amor, de salud, de éxito y de bendiciones, compadre. Aquí en Cuernavaca tienes tu casa cuando quieras, viejo, ¿eh? Y si usted no ha felicitado, Luca, pues, hágalo si quiere, porque tampoco yo le voy a decir qué hacer, ¿verdad? Pero lo que sí, quédese con nosotros aquí nomás. ¡Gracias!